Gracias. En este otro nuevo Mediodía Internacional Esta tarde tenemos La visita Y la conferencia Del doctor Fernando Camacho Padilla Doctor en Historia por la Universidad Autónoma De Madrid y la Universidad Católica De Chile en Comprilio en Bucutela Actualmente es profesor Del Departamento de Historia Contemporánea De la Universidad Autónoma de Madrid Ha realizado bastantes investigaciones En la Universidad de Santiago de Chile En la Universidad de Teherán Ha sido invitada a impartir cursos y talleres A la Universidad de Lament De Teherán Y la Universidad de Burjá Y la Universidad de Azerbaiyán Y lenguas extranjeras entre otros Antes de su incorporación a la Universidad Autónoma de Madrid Por profesores de la Universidad de Ormo Hars Y Tala En Suecia Sus principales publicaciones Tratan sobre las relaciones entre Chile y Suecia Así como las comisiones de la Betán y el Consul Y en los últimos años Sus identificaciones han centrado Las relaciones contemporáneas de América Latina Con el mundo islámico Especialmente durante el periodo de la Guerra Fría Y hoy día Nos trae una conferencia Sobre las relaciones entre Irán y América Latina En el 942-1974 Fernando Muy bienvenido En tu casa Muchas gracias José Bueno, un placer estar aquí Ya de vuelta Hace tres años Tiene una charla Tiene su vida En el segundo En otro periodo También de las relaciones Y muchas gracias El profesor también Gilberto Alanda Por hacer las gestiones oportunas Para que esto Estudiera en primer lugar Quería aprovechar también Bueno, para ir al instituto Y avisar que he venido Con una beca de intercambio de profesores Que es la beca de Arnus Cruz K107 Que es una beca que tiene la autónoma Con la Universidad de Chile Por eso que he venido A la Universidad de Chile Y la otra universidad Aquí Con la que también he colaborado Como la Universidad de San Pedro de Chile O la Universidad Autónoma Pues son becas bastante generosas Son becas bastante interesantes Que no se utilizan Prácticamente De hecho, van a quedar Hasta vacantes De los mismos A los profesorados De la Universidad de Chile A definitiva Las becas de Arnus O las becas de convenio Que no son tan generosas Pero también Van una ayuda económica Interesante Para el autónoma Os informo Si alguien quiere llamar A los detalles A la beca Bueno, está con el mail Y yo les mando ya Exactamente La convocatoria Para que se den Y bueno Este tema de investigación Lo llevo desarrollando Desde hace ya Unos 6-7 años Sobre todo Desde que me incorporé A la Universidad Autónoma Porque como acaba de comentar Nuestra colega María José Lleva en muchas otras universidades He hecho ya nueve estancias Docentes en Irán En la Universidad de Irán En la Universidad de la Meta de Atabay También en Irán Y desde la Autónoma Hemos promovido Muchos intercambios Muchos convenios Programas de becas Hemos tenido proyectos De investigación Con Irán Ya dos Y eso ha favorecido Que lleguen muchos estudiantes Iráníes Por primera vez A hacer Doctorado Máster De grado Y ya hemos ido sacando También algunas publicaciones Como resultado De esos encuentros académicos Los dos libros Quizás más Interesantes Son estos Una vieja amistad 400 años De relaciones Históricas y culturales Entre grandes grupos hispánicos Que tienen como Tres bloques Uno más De relaciones históricas Políticas Otros Literarias Y otros culturales Y luego este otro Miradas dirán Que se centran más en Irán Aunque también Hay un par de capítulos Sobre relaciones históricas Y luego también Estudios más de literatura Estudios visuales Etcétera Este salió el año pasado Los dos publicados Con dos de teorías españolas Patrocinados por la Autónoma Este también salió Por la Autónoma Pero antes de mi incorporación Son más bien Sobre los vínculos Entre España Y Oriente Próximo Es una publicación Un poquito más general Pero también Es muy interesante Porque son temas Inéditos Y luego también Voy a donar A la Biblioteca Del Instituto No es un libro nuestro Pero es una de las O era Una de las máximas Expertas En Irán En España María Jesús Merinero Que lamentablemente Falló durante la pandemia Y bueno La hermana Nos donó algunos libros A nosotros Que trabajamos sobre Irán Y este Quería de enterarlo A la Biblioteca Del Instituto Porque es uno De los últimos Militajes Que gas Que gas Sancó Antes De Jaiete Entonces Como esto es un poco En marco Que tenemos En la Autónoma Con Irán También lo hacemos De fuente Con algunas universidades O colegas De América Latina Tenemos un grupo De investigación Que trabaja con Irán En el que forman Parte de varios Profesores y estudiantes Y a partir de ahí Bueno pues hemos hecho Trabajo bastante De archivos Y Marilán Quizás es más conocido A partir de lo que fue Pues las relaciones Entre Hugo Chávez A Marilín y Ya Y a partir de La primera década Del siglo XXI En adelante Pero hay muy poco Trabajo He hecho Sobre periodos anteriores Y bueno Como yo he integrado He intentado revisar más Esos años La presentación La tengo en inglés Y ahora diré Por qué He elegido Estos años ¿No? Y voy a hacer Una contextualización breve Desde el inicio De las relaciones A principios del siglo XX Y luego ya me voy a centrar En algunos casos Del periodo Que nos impugna Y luego cerraré Con algo también De nosotros Los periodos Que pueden ser interesantes Para entender mejor La actualidad Bueno Esta es la portada del libro Es la Mucha gente Pues no entiende muy bien Por qué se dirigió Esta foto ¿No? Es una foto Que no encontré En los archivos En España Que era inédita Y la verdad Que el informe Que acompañaba la foto Era muy divertido Porque Este fue El segundo Representante permanente Que tuvo España en Irán El primero fue En el siglo XIX Había intercambios Los visitas Pero probablemente Este fue el segundo Fue El informe Que tuvo más años En Irán hasta ahora Por la primera guerra mundial Tuvo un papel muy importante En la protección De la minoría cristiana Durante el homocidio Durante la ocupación otomana Y se quejaba siempre Que yo creo que es algo recurrente Que también De los archivos De los informes De los chilenos Del bajo presupuesto Que yo siempre reclamaba Un aumento De los recursos Y cuando se celebró Una fiesta importante En Irán Que se llama En Norux Que es como En algún huevo En Irán Que es Bueno Con el sustituto De primavera Se hizo una gran fiesta Dentro al Palacio Real El fotógrafo del palacio Le tomó esta foto Y en la con su esposa Y la foto La mandó Al ministro del Estado De Madrid Y dijo Bueno A pesar del Poco dinero Que nos mandáis España Para ser representada Por la dignidad Que se merece En este tipo De actos Por la carroza Y el uniforme La guardia Que les cuesta Investigar este tema Es complicado Hay que ir al archivo De varios países Muchas veces Como Irán No ha tenido Una prioridad En la política exterior De París Y Latinoamericanos No está catalogada Siempre está en formación Hay que avisar Con tiempo Para que guste No siempre es fácil Hay que revisar También periódicos Antiguos Luego otros problemas Que en Irán No dan acceso Fácil A la documentación Sobre todo Después de la Segunda Guerra Mundial Hasta la Primera Guerra Mundial Algunas cosas se pueden ver Después Esa es totalmente Restrictiva Y Con la propia naturaleza Como es un medio geográfico amplio También las distancias Son grandes Pues también Esa es la línea de grano Eso hace viajar Evidentemente Eso es una Esa es la línea de identidad Que hay una virtud Que no tenemos resultados Que no había No hay Relaciones bilaterales Con dos países Tienen que poner en cuenta Esas Limitaciones geográficas También Las relaciones Muy a grosso modo En las vividos En estos periodos Las primeras Por el comienzo Del siglo XX La penúltima dinastía La dinastía Jaliá Que desapareció En 1925 Pues aparece Una nueva dinastía La dinastía Valeri Esto fue El hospital Convista Que es Pero no El último Ya Y luego El hijo Cuando En la primera Que era filonazi Invaden Gran Bretaña Y Rusia Que es En Sudáfrica Que es el hijo Y es el último Rey de Irán Hasta la vida Con relación al tema Aquí hay un periodo Anecótico Pero que ahora comentaría Entre 1903 1907 Una primera Toma de contacto Por parte de Irán Latinoamérica No sabía Muy bien Cómo Gestionar Estas propuestas Porque no le había Mucha utilidad En el primer momento Una relación Muy puntual De apenas Dos años Que se abrió En Baja Y en Buenos Aires Concurrente En el resto De Latinoamérica Pero que se cerró Pronto Porque no había Recibido Tira Luego Cuando llega El hijo A partir del 41 No se intenta Fortalecer Relaciones De nuevo Con Argentina Y Brasil Brasil responde Primero que sí Argentina Tarda un poco más Y yo lo divido En dos periodos En rojo Es un periodo Interesante Y poco conocido El segundo periodo De Invertir Alga más Tengo algunas publicaciones Y justamente En el 74 Porque es cuando Se abren muchas Embajadas Latinoamericanas En Irán Con el bull Con el petróleo Bueno En el 73 Hay una necesidad De abastecimiento En el petróleo Y entonces En Irán Se convierte En una gran potencia Petrólea En el padre Tocán Y muchos países Latinoamericanos Abren embajadas En Irán Y por lo tanto Esos años Aunque son pocos Pero son muy intensos Y aquí Irán empieza a definir Una política Estreroamericana Más activa Por parte del rey Pero que Es interrumpida Por la revolución Entonces Bueno La política Estrero de Chávez En la década Estrero Nos interesan En relación A un sector global También hacia África Y otros países De Asia Que nos relacionan Con la revolución Es interrumpida Y no sé Y luego ya La República Islámica Pues también Nos interesan Dos periodos Un primer Era un poco importante Unas nuevas alianzas Con otros países Como Cuba y Nicaragua Pero por la guerra En esta La guerra La guerra impuesta Con la guerra De la sala De la defensa Cuando avanzaba Hussein Y eso lo impide Decirir una política Exterior Hacia América Latina Que cambia ya Con la Con la Con la Con la En el 88 También coincide Con la muerte De Jomeini Y también Con la acción De la guerra Bueno Más o menos Este periodo Sería En la mayoría Podríamos Ver un poco Los periodos Con relación A Pero este tema Prácticamente No vale nada Porque se nos envía Mucho de tiempo Bueno Por relación A principios Y no Este fue El primer Embajador Que llega Desde Irán A América En realidad Era embajador En Estados Unidos Y también Se define Con algunos países Él visita México Brasil Uruguay Y Argentina Lo que más tiempo Pasó fue En Argentina Un tema Que es el que Desarrollo En este libro Bastante curioso Porque Igual hay una especie De labor de espionaje O de espionaje Detectivo Más bien Porque tuve que revisar Material de muchos países Y sobre todo Aparecía uno presente En todo el tiempo De cadena Siempre que iba a un lugar Pasaba por la bestia primero Tanto a la ida Como a la vuelta Eso me llamó la canción Y no lograba Encontrar la pista Hasta que viene Una Delicera de Netflix Durante la pandemia Sobre los judíos Y que Sabía que era judío Y que tenía algo Que ver con los judíos De De Amérez Y así fue Él era muy amigo De un traficante De diamantes Potemars Se lo pongo por aquí Y entonces En realidad Él utilizaba Toda la estructura Diplomática iraní Para favorecer Este negocio A este empresario belga Y además Era muy amigo De un vuelo segundo Y cuando Él iba siempre A Béfica Lo recibía Este magnate Tenía también De un mejor En rey Y bueno Evidentemente Eso no parece Lo que se hablaba Bien En las presentaciones Pero Se sobreentiende Bastante Y también Fue interesante Cuando Rechaz la documentación Aquí en Chile Se ve que De alguna manera Él estaba insinuando El embajador de Chile En Estados Unidos El objetivo real De su viaje Que quería hacer A Chile Y el embajador de Chile A diferencia de los otros Era Que parecía más honrado Que por todo lo que usted Me propone Que no me informara Y entonces Al final Él no viene A Chile Parece ser Que no se le dieron Fas las facilidades Que él esperaba Y luego Bueno El tema De buen país Y en Argentina Parece ser que sí Que allí consiguió Hacer mejores negocios Y Lo otro que también Un poco Defiende mi tesis Es que Designa Una serie de diplomáticos Por América Latina Permanentes Que eran todos Vegas También Y quería mi relación Con Luis Poter La dinastía Callean Esto fue El chat Que promovió Esta relación El chat Profundamente corrupto Que entregó el país A Inglaterra Sobre todo Y otros países Europeos Y de hecho Con eso Produce la primera Revención del siglo XX Negano Justamente para acabar Con esos privilegios Que le habían entregado A concesiones Págenas Entonces Bueno Todo eso Es una parte De esa De esa manera De gobernar Que tenía la familia Javier Que al final Sobre todo Entregaban estas concesiones Para darse caprichos Como ese diamante De hecho Alcortes más Lo conocen Porque el padre De él Le compraban Los diamantes Para su colon Y durante esta época Bueno También se empieza A desigualizar Una pequeñísima Migración Irání En Latinoamérica Pero mayoritariamente Cristiana Y algunos Muchos Muchos Que se Aumenta Llegamente Durante El fenocidio Y los armenios Y asirios Católicos Calderos Vienen a Latinoamérica Sobre todo Argentina Y los que eran Evangélicos Protestantes Van a Estados Unidos Y esto Es cuando Empieza Aumentar A las poblaciones Almenias Y asirios Y una anécdota Interesante Que lo confirma Es cuando El Shah Visita Buenos Aires En 1965 Y se hace La recepción En la embajada Irání En Buenos Aires Con la comunidad Irání Que eran todos Cristianos Y el Shah Me interviste Porque están Tantos Almenios Y así Y además Que eran muy viejos Porque eran sobrevivientes De fenocidios Que habían huido Y entonces Cuando la comunidad Almenia Recibió Los brazos abiertos Al Shah Porque bueno Irán De alguna manera También defendió Y dio Coventura A los cristianos Del fenocidio Y lo que he comentado Antes Las relaciones Ya después De la dinastia Son muy puntuales Se crea la embajada En México Se firman Durante esta etapa Antes Unos tratados Comerciales Que no tienen Mucho uso Aquí se intentan Un poco Como Modificar Solamente se logra Con Argentina Y con México Con Chile Se discute Pero al final Y las relaciones Se ven Interrumpidas Con la segunda Guerra Mundial Las más interesantes Esas fueron Con México México fue De un país Latinoamericano Hermann Gartney Un embajador Aida En 1903 Un poco Para dar agradecimiento Era la época De Porfirio Díaz Este embajador Y su sucesor Visitaron México En el cargo De tres viajes A México Fue el baño Por creñar De Estados Unidos Y entonces Bueno México En el partido Sería un poco Obligado también A desprender Los reticulos Y la Y más Un embajador Sebastián Meníen Que es un relato Muy interesante De un embajador En París Y viaja De París Por tierra Hasta Irán Se queda Unos días Y luego regresa A París Un relato Es interesante Le lleva una serie De regalos Al chamo Y cuenta Un poco O compara Mucho Irán Con México Pero ningún Otro país Realmente Mandará Embajador O un representante Diplomático A ir a más Después De la segunda Guerra Mundial Eso no dice Que no venga Latinoamericano O sea Yo he encontrado De hecho Un chileno Que estuvo Trabajando Para Para el Imperio Austro-Húngaro Durante la Primera Guerra Mundial Pero me parece Que vino A Alemania De ahí a Austria Y después A África Y posiblemente Había más casos Pero Serán muy puntuales No lo he dicho Pero ya Incluso Durante el periodo Colonial Habían algunos Almenos Cristianos De Irán Aquí En Latinoamérica Sobre todo En México Y en Perú Porque los Almenos De Irán Tienen una casa Comercial Muy importante De Irán Que solicitaba La exportación De Seas Y había una colonia Muy grande En Manila Durante el periodo Colonial Y de Manila Con el galón De Manila Llegaron Incluso A establecer Nexos Con México Con Lima Y la publicación Colonia No aparece No sé Si en Chile No llegaría Pero eso demuestra Que ya había Un intercambio Con Miranda Hacía mucho tiempo Que también No fuera La misma Que Bueno Esto es una Algunas fotos antiguas De un encuentro Que tiene El chat Con el embajador De Argentina En México Cuando se firmó Un acuerdo En la playa De Spain En México Lo cual Bueno Eso también me hizo Sospechar Que había algo Entre medio Porque también El chat Irán iba tanto A ver Si que Era Ese El lugar De encuentro México Bueno Ya después De El derramamiento De Reza Ya Es cuando Irán Otra vez Que sigue establecer Relaciones con Latinoamérica Y ese es un dato Interesante Y que ocurre En buena medida También con España Uno siempre piensa Que Las relaciones Con Oriente O hacia Oriente Vienen Como la de Occidente Pero no Occidente es así En el caso Irán Que es el único Estado O el único País Casi independiente De siempre En esa región Ellos tomaron El estado Y las iniciativas En la época Moderna Era para Hacer frente Al enemigo Común Que era el Y luego Bueno Con América Latina Pues para Que les se Con Las relaciones Más Personales Pero luego Aquí también El nuevo Chat Intentaba Buscar nuevos Amigos En el nuevo escenario Internacional Y pensaba Que Brasil Y Argentina Que eran los países Muy importantes En ese momento Podían ser nuevos Calidados Brasil Decía de la embajada Antes Que Argentina Argentina Tarda dos tiempos Tienes años más tarde Y fue Y fue Realmente Perón El que decide Establecer Relaciones Con Y también Perón Bueno Tiene una idea De Trabajar Alunismo De Cambio De Tecnología En el Ará De Petróleo Y se Mandaron Algunas Algunas Emisiones Diplomáticas Él fue El primer Embajador En Brasil Y en Argentina Que luego Sería embajador En España De hecho Las relaciones Entre España Después De la Segunda Guerra Mundial Como Franco Había sido Bueno Partícipe Con la División Azul Las relaciones Con España Se Retoman Más Tarde Y Se Negocia Curiosamente De la Embajada De Irán En Argentina En Buenos Aires Bueno Esos son Algunos Nombres De Embajadores Que En Magdal Nos Establecen También Con Venezuela Y Lo mismo Con Venezuela Lo Que Interesa Es El Petróleo Y Si empieza A hablar Entre Irán Y Venezuela Por La Creación De La Otega Este libro Es muy Interesante Porque son Las Memorias De Una Embajadora Irání En Venezuela Una Familia Bastante Conocida De Los Farmacero Bayán Descendiente De La Familia Bayán Pero Bueno Establezando La Cercana Con La Familia Valeria Algunos De La Familia Es Bensísima Y Lo Que Comentaba Antes Como No Segura Segura Fuentes Irání La Verdad Que Las Memorias De Diputados Irání De Esa época Son Muy Útiles Por Es La Única Que Podemos Tener Para Entender Un Poco La Mirada De Allá Y Este libro La verdad Que es muy Para Quienes Interes En La Relación De 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 Yo siempre Lo Recomiendo Porque Cuenta Con Mucho Detalle Hemos Entrado En Relaciones En Milani Y Venezuela Mucho Antes De La De Y De El Primer Presidente De Milani Y Las Relaciones Con Venezuela Aunque No Es Baja Pero Hay Mucho Intercambio De De Naciones En Todos Países Ahora Comentaré Algo Chile Curiosamente Fue Uno De Los Primeros Países También Ya Después De La Primera Recomendía En Interesarse En Irán Y La Écala De Los 50 Se Trabajaba Desde Ankara Y El Primer Embajador Que Echó Chileno Que Entró A Fue Manuel Antón Al Arretón El Par De Sociedos Cuando Viajó Bastante Por El País Los Informes Son Interesantes Hay Una Cosa Un Poco Estraña Tienen Que Irse De Ankara Y Luego Los Fueses Sores Realmente No Hacen Seguimiento De La Política Irán Irán Desde Buenos Aires Realmente Se Interesa Más Por Chile Se Hacen Algunas Visitas Al Comerter Alguna Que Los Embajadores Latinoamericanos De Estatata Benito Pedro Yambi Fue Muy Cercano Al Yambi Estaba De Una Estricísima Relación De Amistad Y Se Parajó La Posibilidad De Que Argentina Comprara Petróleo A Irán Y Bueno Y Sus Memórios Son Bastante Interesantes Porque Cuenta Mucho El Entramado Diplomático Que Había Mirán Que De hecho Murió Muchos Años Era Peronista Pero Los Últimos Estinos Fue El Y Es Interesante También Como Sabemos El Seguimiento Que Hacen Embajadas De Otros Países Entonces Yo Trabajaba En 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 Estados Unidos Habla Parecido Se Interesan En Conocer Esta Relaciones Con Irán Con Latino Porque Se Establece Que Es Interesante Aquí Tengo Un Ejemplo De Cómo Describen Minuciosamente La Personalidad De Estos Embajadores Latinoamericanos Que Llegan A Irán Por Ejemplo De Yanbir El Embajador De Gran Bretaña Ed Dan Stevens Pues Cuenta Yanbir Conocer Esta Casa Casado Con Una Hermosa Ofer Española Que Es De Años Joven En fin Este Tipo De Detalles Que Sirven Mucho Al Cuarto Diplomático Para Saber Cómo Acercarse A Personas Por Donde Entrar En Los Cóngeles Las Recepciones Diplomáticos Y Bueno Segunda Vez También Es curioso Porque Muchas Vecen Referencias A Que Ya Conocían Esa Persona Que Antes Porque Habían Coincidido En Alguna Otra Misión O En Al Otro destino En En Esto Forma Y Destaca También Destaca Las Rechas Relaciones Que Tiene Con La Pareja La Segunda En Posar Esa Soraya Y Esa Gracias En Realidad Lo Que Vienen Los Archivos Argentinos Un Poco Esa Relación De Amistad Que Se Va Entre Los Y 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 Para Por Conocer Argentina Esto Hace Un Viaje Bastante Turístico Por Argentina Va A Mariloche En fin Va A una serie De Lugares Que No Realmente Tienen Relación Con Áreas Económicas Ni Comerciales A Excepción De Comoderos Regalales Le Pasa Unas Hora Para Ver Una Instalación Petroleta Bueno Ahí Los Recibe Y Y Ahí Ya Así Con Su Que Es La Esposa Que Hacía Cuando Se Hacía Casado Y Antes De Canina A Buenos Aires Haciendo Una Parada Técnica En Madrid Se Fue A Volta También Visita Para 57 Y 65 Hace Segundo Diario Después De Argentina Viajó A Brasil Pero Parece Que Levantó Bastante Más El Viaje A Argentina Esas Algunas Fotos También De Cuando Van A Brasil En Se Haciendo La Visita De Shaq Y Luego El Año Siguiente Una De Las Hermanas Visitó Chile Varios Miembros De La Familia Valeri Visitaron Chile Se Gestionaron Esta Visita Desde La Majada De Buenos Aires Y Luego Ya Al Final También De Darien Y Luego Ya Después Del Gol De Estado Aquí Pinochet Y También Visita Chile Pero Ya En Esa Época De La Dictadura Del Cono Sur Que También Fue Un Momento Complicado Para El Shaq Porque Se La Acusaba También De Que En Su Colegia Secreta La Sabah Torturaba Detenía Y Con Teatro Medios Humanos A ella Era Muy Cuidadoso Con Quien Se Juntaban Y No Quería Salir En Una Foto Con Ningún Dictador En Ningún País Ya Sería Un Humillante Que No Sacaran La Aparece Ya A Partir De Finales De 1960 Cuando Su Regime De Se Exporta Otra Cuestión Anecdótica De Esta Época Fue Durante El Gobierno De Mosadek El Presidente Mosadek De Irán Del 50 Y 53 Que Nacionalizó El Petróleo Siguiendo El Modelo De La Al Carna En México Eso Fue Lo Que Lleva El Pe De 53 En Irán Y Los Archivos De México Es Interesante Revisar La Correspondencia Entre Cárdenas Y Mosadek Y Donde Incluso En Los Diarios De México Se Hace Un Llamado A Que Técnicos De Petróleo Mexicanos Pueran A Irán Sobre Todo A Reemplazar A Los Técnicos Británicos Que Se Habían ido Lo Que Se Nacionalizó El Cobre Que Se Fueron Muchísimos Técnicos Técnicos Norteamericanos Aquí Pasó Lo Mimo Pero Mucho Antes Y Varios Mexicanos Fueron A Boyan Estudiar Estudiar Como Sabe Hasta Luz De Hecho Una De Estas Cartas Luego Se Han Reproducido Y Están Actualmente En Una Biblioteca Que Tiene La Embajada De México En Terán Para Que Se Vean Esta Solidaridad Que Había En Los Anos 50 Con La causa Y Luego Otro Episodio Un Poco anecdótico Pero Que Yo En Contra Sumamente Interesante Han Sido Las Relaciones Entre El Shah Y El 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 De República Dominicana A No Se Le ocurriría Que Existieron Estas Relaciones Estas Relaciones Se Impulsaron A Manos De Un Judío Suizo Le La Rosa Que Tenéis Aquí Este Es Un Retrato Hecho Por Un Chileno Claudio Bravo Alguien Le Conoce A Claudio Bravo Así En Marruecos ¿No? También Se Hizo Muy Agudo De Farah Varios De Los Retratos De Farah De Farah Con Que Se Lleva De Hecho Bastante Mal Cuando Su Hermano Se Se De Farah De Su Hermano Y Este Se Casó Con La Estruñada Gracias A Eso Tuvieron Una Proximación Con El Shack Muy Estrecha Y Ya En La Época Final De Trujillo Cuando Trujillo Se Estaba Quedando Solo Por Las Malas Relaciones Con Estados Unidos La Malas Con Venezuela Y Con Los Sobre Todo Para Dos Tres Más Exportar Azúcar E Importar Petróleo Y Sabe Incluso De Intercambiar Azúcar Por Petróleo Pero Luego Otro Tema Interesante Que Yo Observe La Documentación Fue La Relación Entre La Policía Secreta De Trujillo Y La Recién Creada Sabat Y De De El Director General De La Sabat Viajó A Ciudad Trujillo A Recién Con Algunos Miembros De Inteligencia Visita Una Base Militar Que Es Una Fabrica De armas Y Sigue Cambio Informante Y Uno De Los Temas Que Más Preocupaba A Irán En Este Momento Era El Desarrollo Y La Revisión Cubana Y Decía Si Estados Unidos Muestra Alguns Síntomas De 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 Irmidad Nos Puede Afectar Enormemente Porque En Aquella época Todo El Norte Era En Frontera Pro Soviética Y La Unión Soviética Había Intentado De Una Manera Extender La Red De Hacia Ena Muchas Vecis Si Estados Unidos Muestra Debilidad La Unión Soviética Pueda Provencial Y Posiblemente El Primer País Que Seguíamos Nosotros Y Entonces Seguían Con Muchos Detalles El Desarrollo De Cuba A Través De Los Informes Que Entregaba Este Intenta Acercar A Todos Los Países No De Oviéticos Intenta Acercar A Irán Pero Irán No Acepta A pesar De Cuba Fue Establecer Relaciones Diplomáticas Y Todo Fue Por Intermediación De Este Señor De Lema Rosent Lo Que Le Crucide Con El Asesinal De Trujillo Cuando Muere Trujillo Y Ya El Hijo Poco Después Se Va También Al Exilio Ya De Desgracia Incluso Se Quita La Nacionalidad Dominicana Que Se Habían Concedido Y La Embajada Social Es Un Periodo Corto Pero Ellos Los Embajadores De Unos Países Se Sorprendían De La Relación Tán Cercana Que Tenía Rosent Con El Shah Y Yo Encontré Algunas Cartas Que Veniendo En Estados Unidos Más Tarde Bueno Tenía Relación Con Bueno Era Un Dante Y También Lo Describen Así Los Diplomáticos De Los Países Enterando Que Le Encantaba Como A Hijos De Trujillo Aparte Descapotables Y Exhibir Mucho Su Dinero Y Entrando A Cuba Irán Se empezó A preocupar Mucho Por La Es El Papel De Cuba En África Porque Por África Pasaba Toda La Red De Distribución De De A A Afili Entonces Sobre Todo Se Preocupan De La Presencia Cubana En Dinero Luego Mucho Más En Angola Mozambique Y Sobre Todo En La Zona Del Cuerno De África De La Guerra De Los Madres De hecho Cuba Apoya A Etiopía Irán Más Armas A Somalia Durante La Guerra De Los Madres Y También Se Preocupa Mucho Lo Un Un Y Un opositores al régimen del Shah y cubanos colaboran con el Omar y el Yemen del Sur. Hay testimonios de iraníes, como este libro de la mujer, que habla justamente de esa relación que se da entre iraníes y cubanos en Yemen del Sur y en Dofán. La región de la guerra se llama Dofán. Y la mujer de Iso del Puente, entre Cuba y Irán, es una señora que vivía en París, que ya falleció, que fue la que propuso a Cuba que entrenaban a los guerreros iraníes para la recuperación. Estaba casada con un venezolano en el Partido Comunista y se estaba en Che Guevara. Y la esposa se estaba en Che Guevara, con la semana de Tuñero, a Barba Roja, a Fidel Castro. Ella vivía en Cuba y estuvo presente en la Comunidad de la Comunidad. Y se llamando dos espías de la Sabá a la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Y fue curioso porque, bueno, nadie sabía quiénes eran y entonces le dicen a ella que como era la única persona que hablaba persa en Cuba, y dicen, bueno, síguelos y a ver si entienden lo que dicen. Entonces entró en el ascensor de lo que no va a hablar libre con ellos, sin que ellos supieran que llegan a mí. Sobía el ascensor y como es un marco muy alto, ellos estaban hablando ya un poco de lo que estaban observando y ahí es cuando ya se da cuenta que es un agente siguiente. Esa. Y ya es bueno. Entonces, bueno, pues hay bastantes detalles que encontramos también en testimonios y en memorias publicadas que no recrea muy bien el ambiente, ¿no? Y la preocupación que tenían con relación al papel de Cuba en medio ambiente y en más. Y de hecho, bueno, la prensa y la niña de la época, pues hay muchas caricaturas por la base también del cliente, ¿no? Pues hay que ir a más fácil en conservarla como si fuera la seguridad del continente africano. Lo curioso es que Cuba abrió una embajada en Teherán durante muy poco tiempo. Ella cedió a ello. Yo creo que ella quería ver un poco si mediante la presencia cubana en Irán Cuba de alguna manera suavizaría su política en África. Pero como no fue así y luego además Fidel se reunió con un dirigente del Partido Comunista en Anil, el Partido de Moscú en el 76 y la expandía y se utilizó eso como pretexto para romper ya relaciones definitivamente con Cuba. Y ya no se restablecen hasta el año 79 después de la revista. Gracias. Bueno, ya no se termina el periodo central de la conferencia aunque quería comentar un poco ya lo que viene después. En la década de los 70 el Chávez viaja a México y viaja a Venezuela se abren las embajadas en México y Venezuela que todavía no existían. No viaja en ninguna dictadura latinoamericana por la razón que comenté antes. Además era un presidente de Echeverría ¿no? Carme Agres Pérez un programa de la socialdemocracia y luego el Chávez intentaba dar esa imagen de accidente de que era una persona en desastritud también su mujer a través de muchas obras sociales que ha intentado un viaje más suave del régimen para conquistar esas prácticas represivas. También incluso Somoza hay que acertarse a Ailán tampoco tiene nuestro interés en estas relaciones con Somoza. Luego la realidad se identifica mucho en las elecciones y hay un interesante papel de Néstor Cardenal que ya con Guadal de Sagrani lo cuenta con su memoria. Y como comenté muchas embajadas latinoamericanas se abren en Irán justamente para intentar sacar algún tipo de beneficio a partir del mundo del petróleo Colombia Ecuador Venezuela México por supuesto pero también Perú y Chile también por parte de Chile Pinochet busca nuevos amigos no solamente para hacer negocios sino para encontrar nuevos amigos pero solamente internacionales pero cuando uno leía en memoria del embajador de Irán en México en esos años es interesante como el cuerpo diplomático latinoamericano se fundaba al embajador de Chile que era un americano y sobre todo porque cada vez que había algún tipo de encuentro de reflexión entre el cuerpo diplomático latinoamericano en Irán pues era brindaba o las palabras de los que eran patrióticos y en plan que era un poco ridículo ¿no? de todos los países que habían recibido a gente recogida es una razón un poco discreta otros países mandan misiones como Uruguay misiones económicas pero como dije antes a partir del 78 cuando surge toda esta inclusión de protestas a principios del 78 pues que vengan por el seguridad todo esto un poco se frena y ya en el 79 con la seguridad ya desaparece pero no hay que olvidar que ya vivió parte del exilio en México y en Panamá y se contemplaron otros países y el sopino se ofreció al ser que se viniera a vivir a Chile pero también ahí se fue cuidadoso ¿a cuál país ir? él prefería un país occidental Europa occidental pero todos le dijeron que no es la historia de Francia que no es la historia de México que no y dentro de los países latinoamericanos pues tenía sus preferencias y Chile no todo porque no quería aparecer con la otra un poco después pero sí estuvo en México y en Panamá hasta que sospechó en Panamá que llegaron a entregar a Irán por el tema de los rehenes aquí se le graban a los rehenes a cambio de que la Estado y después cuando hubiera aquí pues ya ya muere y ya nada como dije antes con la revolución es interesante como Cuba invita a Irán y manda una moción diplomática a Irán a Anderán un poquito de meses después para que Cuba se incorpore en el movimiento de países no alineados y participar en la cumbre que se celebraba en La Habana en milán de 79 y ahí va el ministro de Asuntos de Estados Unidos también y también diría que sería el futuro embajador de la Nación de Suena como que Irán se incorpora en el movimiento de países no alineados participa en la cumbre de La Habana en 79 y a los días entonces en distintas cumbres como estas se encuentran en la posición que vemos a Cullen Castro y aquí miran a la actual líder supremo que está en el momento presidente Alejandro Menem que fue quien reemplazó a Comín la superyección de la Nación las relaciones administrativas son sobre todo con Cuba y con Venezuela con Cuba y con Nicaragua México cerró su embajada temporalmente bueno Irán que rondió relaciones con Chile Irán solamente rondió relaciones con tres países en el mundo con Israel con Sudáfrica y con Chile y está un tema de los derechos y las otras embajadas latinoamericanas por el tema de la guerra cerraron a excepción del Básil que la abandó y Colombia también la abandó y actualmente no tiene embajadas y Irán de hecho tiene más embajadas latinoamericanas como se ve en el caso de Chile y una embajada desde los 90 hasta ahora Chile creo que abrió su embajada en el 2015 y en el 2016 y se me fue bastante de la guerra y se me fue volviendo un poco pues casi hasta la actualidad en realidad se ha hablado mucho de la relación de la máquina ya con Chávez pero empezaron con el antecesor con Jaldana también y toda la memoria maya de este luego llegó a la máquina ya que no es que tuviera un impacto importante en las relaciones entre los países pero sí la retórica política contra Estados Unidos lo que llamó mayor función y luego Burkhani en un primer momento no tuvo mucho interés con Latinoamérica porque puso toda la atención en la firma del tratado nuclear cuando después el tratado bueno como se fue a la América con los Estados Unidos entonces se tomó un poco Latinoamérica en la gente y otras países también en su lugar como de África y de África que son muy importantes disparidad y actualmente ya se ha ido cortando la tierra más detrás con Rafa no se ha hecho ni una visita no ha habido ningún intercambio importante a excepción de Maduro que se ha estado en Irán y vamos a ver que los otros tienen las relaciones a la última crisis bueno con esto con esto termino y simplemente un pequeño recuento como se ve las relaciones fueron inicialmente bastante esporádicas pero lo que a mí me llama la atención es como Irán ha tenido interés desde el principio ya fuera por razones personales comerciales o más políticas en la última etapa pero es una dominancia en las herramientas de América Latina más que de la misma América Asia hacia Irán